A principios de año votó en las elecciones presidenciales rusas desde la embajada de Berlín. Unas elecciones en las que Vladimir Putin no permitió rastro de oposición real. La muerte de Alexei Navalny en una prisión de Siberia ha sido un duro golpe a la oposición rusa. Su nueva líder no es otra que Yulia Navalny. No es un papel que haya asumido voluntariamente sino por necesidad. Apenas 12 días después de la muerte de su marido se dirigió a los legisladores europeos en Estrasburgo. Putin ha asesinado a mi marido Alexei Navalny. Él dio la orden de que torturaran a Alexei durante tres años. Le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, aislado del mundo exterior y sin permiso para recibir visitas, llamadas ni cartas. Y luego lo asesinaron. Yulia Navalny ya estudió economía y trabajó en un banco antes de casarse con Alexei Navalny en el año 2000. Durante un tiempo apoyó los esfuerzos de su marido para combatir la corrupción. Fue su asesora política más cercana. Junto a ella, Navalny compareció ante la justicia y entró en prisión en numerosas ocasiones con cargos falsos, según sus defensores críticos con el Kremlin. Su perfil cobró peso cuando Navalny fue envenenado en 2020. Mientras su marido luchaba por su vida en un hospital de Siberia, ella publicó una carta a Vladimir Putin y lideró una campaña para permitir que su marido volara a Alemania para recibir tratamiento médico. Cuando Alexei Navalny regresó a Rusia en 2021, la policía los detuvo a ambos y los separó para siempre. Navalny ya pasó durante un tiempo a un segundo plano, pero tras el encarcelamiento y la muerte de su marido, apostó por retomar su lucha contra el Kremlin. En ella, Vladimir Putin ha encontrado a una feroz crítica sin miedo a expresarse libremente.